Una mujer fue denunciada ante el Ministerio Público por golpear a su hijo de cuatro años. Una violenta tarde se vivió en la Colonia Centenario, donde una mujer asesinó de un tiro en la cabeza a sus cuatro hijos. Tras de una intensa investigación, elementos de la Dirección Estatal de Investigación encontraron a la niña Sofía Enriqueta, de un año y tres meses de edad, y por lo que se activó el código AMBER el domingo en Gómez Palacio. Por todo, por todo lo que me hiciste, tú y tu familia tienen la culpa, me desesperé, y la fui a llevar allá al centro. En la cárcel de sabiduría en la cabeza, tras una de sus tradiciones, y el matrimonio en la izquierda, y un testículo a causa de una patada. Se dice que la realidad supera la ficción, y así es. Casos que hicieron estremecer a Laguneros, así lo demuestran. Se trata de historias de madres de familia, que en un momento de furia, terminaron con la vida de sus propios hijos. Una mujer asesinó de un tiro en la cabeza a sus cuatro hijos, dos niños y dos niñas. La comarca Lagunera se estremeció a principios de 2016, con el asesinato de la pequeña Sofía. Madre que reportó a su hija como desaparecida en Gómez Palacio, confiesa haberla matado. Susana, su madre, primero la reportó como desaparecida, después su cuerpo se encontró en el relleno sanitario de Gómez Palacio Durango. Le tapé la boca con la mano, es que me desesperé porque mi esposo ya no quería nada con mi chiquita y ni la familia de él. O acento a usted que entonces mató a su propia hija. Sí. El caso se mantiene abierto. En Coahuila se registró un caso similar. El historio de Raquel Morales, una joven madre de familia originaria del municipio de Sabinas, la cual terminó con la vida de sus cuatro hijos de un tiro en la cabeza y después se suicidó de la misma forma. Las víctimas fueron identificadas como Daniela, 9 años, Ángeles, de 8, Ignacio, de 5 y Lupita, de 3. Para el psicólogo José Antonio Miranda, es necesario entender qué hubo detrás de estas mujeres que las orilló a matar a sus propios hijos. Es un caso muy difícil porque luego las personas pudieran pensar que el asesinar a alguien ya convierte a una persona en un fenómeno o en un monstruo. Pero tendríamos que entender psicológicamente lo que hay detrás. Hay gente deprimida que va a cometer homicidios, hay gente que vive situaciones traumáticas que va a cometer homicidios, hay gente que va a suicidarse por situaciones emocionales importantes. El especialista comenta que dicho estado mental se le conoce como síndrome de inhabilidad aprendida. Es un síndrome que deriva de una violencia recurrente durante un largo periodo que seguramente ejercía el hombre hacia ella. No justifica el hecho de que ella haya cometido un homicidio. Lo que sí es entendible que puede ser que ella haya desarrollado este síndrome de inhabilidad aprendida que es lastimar a una de las personas que más se quieren con el objetivo de quitarle ese sufrimiento. ¿Qué sufrimiento puede ser más grande que un homicidio? Ninguno, pero hay características psicológicas específicas que hacen que este síndrome nos lleve a una situación como esta. Estos casos se pudieran presentar con frecuencia, sobre todo en mujeres que han sufrido violencia física y emocional por un largo tiempo. Cualquiera lo puede hacer, sí, cualquiera lo puede hacer, pero la situación es que llegue a este extremo. Mucha gente que nos está viendo en este momento va a decir, sí, pero ¿cómo va a decir el psicólogo? Pues se está enloqueciendo. No es lo mismo que mates a que le des un cintarazo o una nalgada a un hijo. Sí, pero es los extremos de la misma situación. Llega un momento donde uno se desespera. ¿Y cuántas veces ha pasado que uno se desespera y le grita a sus hijos? Yesca Garza, titular de la Procuraduría para los Niños, las Niñas y la Familia en Coahuila, informa que se han detectado casos en donde la violencia que los propios padres ejercen hacia sus hijos es tal que han llegado a poner en riesgo la vida de los pequeños. Tuvimos un caso aquí en la región Laguna que las lesiones sí eran de tal magnitud que pusieron en peligro la vida de esta pequeña, proceso que ya estamos nosotros atendiendo, que lo tenemos desde inicio de años. Incluso la madre estuvo detenida y estuvo sujeta a un proceso en uno de los penales de aquí en Coahuila. ¿Está libre? Está libre. Bajo ninguna circunstancia la niña regresa con esta persona. En la actualidad, además de golpes, se encuentran varios casos de omisión de cuidados y la falta de registro, seguidos por el abandono, la desnutrición y la deserción escolar. Alrededor del 20% de los casos han sido detonados por alguna cuestión de falta de tolerancia a la frustración o de alguna pelea familiar. Sí hay muchas mamás agresoras, no siempre son los padrastros o los papás. Sí hay alrededor del 60-65% de las agresoras, de los agresores son las mamás de los niños. Pero la funcionaria indica que se ha bajado considerablemente el tema de lesiones contra los niños. Sin embargo, los casos siguen. En 2015 cerramos con 6.000 reportes de maltrato en todo el estado que desencadenaron en más de 14.000 intervenciones de nuestra policía especializada más de 300 órdenes de protección giradas de separación del seno familiar de un niño con sus padres. En 2014 tuvimos números más altos, tuvimos más de 10.000 casos de intervención. Este año bajamos alrededor del 40% de las lesiones en contra de los niños. Tanto al psicólogo como a la procuradora coinciden que estas madres tienen una falta de tolerancia a la frustración. Y sí es importante no justificar desde luego, la ley es la ley, pero sí tratar de entender este tipo de situaciones desde la psicología, desde lo social, para prevenir este tipo de eventos. Sí exhortar a las mamás que si son receptoras de violencia, no se desquiten con los niños, que terminan siendo generadoras, y que tampoco es una atenuante responsabilidad en contra de los niños. Para eso hay lugares como el Centro de Empoderamiento, hay lugares como Sin Mujer, como el DIF, donde pueden acudir para que les ayuden a tener una salida de ese círculo de violencia que ellos viven, o si no son violentadas, que las ayuden a controlar muchas veces sus emociones, sus sentimientos, y las enseñen a ser más tolerantes. Por eso es muy importante rescatar a la mujer cuando se está siendo violentada.